Hola, soy Lish. Hola, soy Bash. Y hola amigos, y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les tenemos los spoilers del capítulo 2.39 del manga de Jujutsu Kaisen. Y en esta ocasión, como ya habíamos esperado tanto tiempo, finalmente el power-up de... ¿no? ¿no? Bueno, no. No nos van a mostrar el power-up de Itadori todavía, o sea, años esperando el power-up. Vemos indicios de power-up y Jeje dice, córtala. Digo, justamente déjalo en el momento más interesante de la pelea que puede haber. Pero bueno, pero bueno, a ver, no es que todo esté perdido, ya que nos quitan a Yuji y al abogado, pero nos dan a un comediante. ¿Qué más podemos desear, no? Exacto. Eres cruel, pero justo. Takaba contra Kenyaku, la pelea que no sabía que quería ver, pero que sí le tengo muchas ganas. O sea, digamos que al principio estaba como que decepcionada un poco porque digo, ah, rayos, yo quería ver a Yuji. Pero veo aparecer a Takaba contra Kenyaku y digo, uff. No sabes lo que me emocionó, o sea, sentí casi como si estuviera Goujo ahí. Sí, sí. Dije, a ver, su cuna contra, es como la clásica de su cuna contra Goujo, ¿no? Dice, pero Kenyaku contra Takaba. Sí. No lo sé. Y bueno, estuvimos pidiendo al comediante por mucho tiempo, ¿no? Sí. A ver, Takaba, oye, si aparece Takaba y revive a Goujo, ¿no? Y si aparece Takaba y sella su cuna, ¿no? De hecho, nosotros lo creíamos en la batalla de su cuna y Goujo, o de su cuna en general, ¿no? Pero pues, ¿no? Al parecer le encargaron echarse a Kenyaku. Sí, sí. Es sorprendente eso, ¿no? Y ahora vamos a ver cómo resulta eso, vamos a dar nuestra opinión al respecto. Pero de principio, la idea no me parece tan mala, no va a ser una buena batalla, es lo que creo. Y miren el comediante volar, miren, me encantó esta escena. Está espectacular. Sí. Pero bueno, vamos a platicar poco a poco todo lo que ocurre en el capítulo con los spoilers. Así que, sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y muy bien, en primera instancia, como ya les habíamos comentado, cambiamos de escenario rotundamente. Debido a que ni siquiera es como que tengamos un contexto de qué es lo que sucedió allá, ¿no? Cambiamos de regreso. Y estas peleas, al parecer, suceden en el pasado. Es decir, no están sucediendo en el mismo tiempo en el que Yuji llega con su cuna. Sino que suceden un poco antes, cuando todavía estaba su cuna peleando contra Goujo. Por lo que se nos da a entender en el episodio. Pero muy bien, en primera instancia, vemos a una chica desconocida huyendo de alguien. Quien trae un traje de mate o algo por el estilo. Y la verdad es que, a pesar de que no es el mismo personaje, tiene un aspecto un poco parecido a Takakouro o algo así, según yo. Es mi opinión, ¿ok? Pero según yo se parece un poquito a ella. Pero con el cabello ondulado y con el traje de mukama. Creo que los ojos, más que nada, es lo que te hacen que te comentas yo también. Dije, es Takakouro, se vistió diferente, ¿no? Sí, sí, sí. Pero creo que no es. Y los ojos negros, creo que eso es lo que confunde. Pero bueno, no es, ¿no? No es. Y al parecer, esta chica se encontraba peleando contra Kenyaku. Y está muy enojada con él, haciéndole una pregunta muy importante. La cual es que si no es demasiado cruel darle la vida otra vez a aquellos que vivieron en el pasado, para después simplemente arrebatárselas. Porque sí, nada más los trajo de regreso para que se vuelvan a morir. Y no le voy a negar que sí entiendo su sufrimiento, pero... A ver, el trato también es que aprovecharan su vida. A ver, que Shimo aquí pudo agarrarse con uno de los seres más poderosos. Cumplió su sueño, básicamente, ahí con el enfrentamiento contra Sukuna. Entonces, bueno, él sí aprovechó su tiempo de resurrección. Que tú no lo hayas aprovechado, mate, haciendo no sé lo que querías hacer, ya es tu bronca. Claro. Yo te reviví. Te di un poco de tiempo para que cumplieras lo que quisieras. Exacto. De hecho, tuvieron varios días, ¿no? En los juegos de la muerte, entonces... Está bien, está bien. Lamentablemente para esta chica queda atrapada por una maldición cuando escucha a Kenyaku decir. Si es demasiado insípido, le agregaré más sabor. Si es demasiado fuerte, le agregaré más del original. Ustedes no son más que condimento y agua para mí. Básicamente, dando la explicación de que realmente todos estos personajes simplemente no le importan. De hecho, para empezar, pobre chica, lo único de lo que sirvió este personaje fue para dar esa explicación por parte de Kenyaku. Ya que directamente no la habíamos visto y no aporta mucho más que la explicación que da Kenyaku gracias a su pregunta. Y se muere. Y ya. Sí, fue como carne de cañón esa chica, ¿no? Además, otro aspecto que creo que podría ser relativamente importante es que hay que recordar que habían 13 colonias. O sea, hay muchísima gente todavía remanente. Obviamente, muchos murieron. Pero en cada colonia deben sobrevivir unos 5. Entonces, además de los protas que ya conocemos, hay otros personajes fuertes. Bueno, esta chica no. Pero hay otros que deben ser fuertes y que se encuentran en colonias diferentes. Nada más para dejar en claro que todavía hay muchos más personajes. Claro. Y otra cosa es que Jeje demuestra una vez más que se toman las cosas con calma. Porque muchos dicen, esto ya se va a acabar. Y Jeje dice, meto un personaje random que muera, ¿no? Sí, básicamente sí. Pero es un sacrificio que estoy dispuesto a aceptar. Que de hecho, siento que también esta chica sirve para explicar un poco el hecho, como tú dices, de que hay varios personajes. Y de que Kenyaku en este momento está acabando con todos ellos. Porque hay personajes que no conocemos, de los cuales Kenyaku, pues, dijo, no, yo los voy a... Y no los vamos a conocer. Exacto, y ya no los vamos a conocer. Pero bueno, básicamente ya es la representación de esos, creo. Pero bien, continuando con lo que vemos de esta chica, al parecer ella intenta escapar, lamentablemente. Sus intentos son en vano. Y finalmente Kenyaku le dice que a pesar de que no tiene sentimientos hacia ellos, es decir, de que a pesar de que no le importan, él siente que son demasiado buenos como para desperdiciarlos. Es así como esta chica termina muriendo, pero Kenyaku sigue hablando. Es decir, como si le estuviera platicando a ella como de está viva todavía, le sigue contando cosas. Y cuenta algo muy interesante. Ya que al parecer nos dice que aplicó un objeto maldito a los reencarnados y un símbolo maldito a los hechiceros despiertos. Es decir, a los hechiceros de la época moderna. Para que así él pueda saber dónde están y básicamente con esto puede localizarlos. Lo cual me parece muy bueno por parte de Kenyaku como siempre, todo calculador y genial en ese aspecto. Es un gran villano, es un desgraciado, pero es muy listo. Finalmente, mientras él se encuentra hablando con el cadáver de la chica, vemos llegar a un nuevo personaje. ¿Quién le pregunta a Kenyaku que si acaso está loco debido a que sigue hablando con un cadáver? Y bueno, dice, a ver, algo tocado de la cabeza tienes que estar para hablar con un cadáver, la verdad. O sea, Kenyaku estás medio loco. ¡Esta perra está loca! Y este personaje es nada más ni nada menos que Hasenoki. Que de hecho, justamente es este personaje que está por aquí si no lo recordaban, que fue compañero de Reggie, un personaje que había peleado anteriormente contra Megumi. Y de hecho, como vemos, el mismo Hasenoki había peleado contra Takaba, más o menos eso es lo que pasó antes, para que tengan contexto si es que no se acordaban. Es así como ahora Hasenoki y Kenyaku comienzan una batalla. Y de hecho, una plática muy interesante que tienen estos dos es que Kenyaku le explica a Hanesoki que él tiene dos condiciones para que alguien pueda ser su amigo. En este caso, una es que debe de estar a su mismo nivel y la segunda es que no lo debe de aburrir. Por lo que le pregunta a Hasenoki si él quiere ser su amigo, pero claramente se niega, diciéndole que no quiere servir una vez más a tipos con cabello largo, refiriéndose, bueno, a Reggie. Pero bien, enfocándonos en esto, un momento, un momento estaba platicando con Basha anteriormente, y justamente estas dos cualidades es posible que alguien que conocemos las cumpla. Es decir, que esté a su nivel y que sea divertido, ¿no? Pero bueno, ya analizaremos eso después, pero punto importante aquí. Es así como su plática continúa y vemos que Hasenoki le contesta a Kenyaku, que seguramente le gusta hablar mucho consigo mismo, mencionando que eso sucede cuando pasas mucho tiempo solo, a lo que Kenyaku, muy triste, le dice que de hecho es porque cada vez sus amigos son menos. Diciéndole, es que estoy solito. Diciendo, hay nadie aquí a mi lado. Es que yo no tengo amigos. Después de esto, vemos cómo es que Kenyaku le pide un momento a Hasenoki, debido a que tiene algo importante que hacer. Y esto es enterarse de cómo va la batalla entre Sukuna y Goujo, que es justamente lo que les estaba comentando anteriormente. De esta forma, una vez que ve la pantalla, nos damos cuenta de que el momento exacto que está sucediendo aquí es justamente cuando Goujo cae ante Sukuna. En esa terrible escena, es la que ve Kenyaku en ese momento. Y de esta forma, dice una de las frases más icónicas de este cap. Dice, Goujo tiene una bonita cara ahí. Es como se ve realmente bien en esa escena. Pero bueno, sí, exacto. No sé. Dice Kenyaku. El bromas le llaman. Sí, exacto. Y Takama dice, ¿qué veo? Un rival. Exacto. Por eso entró a la batalla, Takama seguro. Dijo, esto va a ser una lucha de titanes entre conviviantes. Posterior a esto, ahora Kenyaku sigue con sus explicaciones locas, mencionando que dejó a sus maldiciones en Shinjuku para monitorear. Ya que al parecer, nos dice que él sabrá si alguien sale de Shinjuku por la cantidad de energía maldita. Mencionando que también, como sabe mucho de energía maldita, uno de los hechiceros más notables es precisamente Yuta. Debido a que es el número 2 después de Sukuna, porque en ese momento, bueno, ya no está Satoru Goujo, así que ya no tiene por qué preocuparse por este. Y es así como nos menciona que si Yuta hace algún movimiento, Kenyaku lo sabrá. Ya que él es el más notorio, dependiendo de la cantidad de maldita que en este momento está viendo Kenyaku. A ver, algo interesante aquí es que se nos da un poco de explicación acerca del paradero de Yuta, porque justamente yo estaba comentando anteriormente que era algo extraño que él no intercediera, pero por el momento parece ser que no hay por qué preocuparse, dependiendo de lo que diga Kenyaku, además de que recordemos que está en el pasado. Así que para este punto, quien se movió tras la derrota de Goujo fue justamente Kashimo, por lo que probablemente Yuta debería de estarse preparando, pero tal vez se nos revele la razón por la cual Yuta no está en la batalla contra su cuna y los que fueron a esta fue Higuruma y Itadori. Sí, básicamente para ubicarse en la línea temporal, como tú lo mencionaste antes, Kenyaku acaba de ver la muerte de Satoru Goujo, por lo que todavía falta toda la pelea contra Kashimo. Bueno, en este transcurso creo que Kenyaku va a pelear contra Takaba, que es lo que se viene ahorita, y justamente en ese punto ahí es donde tiene que ocurrir algo, por lo cual probablemente Yuta va a entrar. O sea, Itadori... Siento que va a valer que... Sí, ahorita vamos a hablar de eso. Itadori y Higuruma fueron para su cuna, y debe ser porque ya no hay nadie para pelear contra Kenyaku, y Yuta se dirigió hacia ese lugar. Sí, exacto. Eh... pues... ¿Cómo se lo decimos, señor? No se lo digas. De nada servirán las palabras. No quiero ser... No quiero ser... Aguafiestas, no, pero... Los datos dicen eso. Por otro lado, regresando con Kenyaku, también menciona que además de toda esa energía maldita que tienen con Yuta, obviamente, también tienen a Maki, la cual es un recurso bastante difícil de controlar, porque ahí sí que en Yuta uno puede detectar su energía maldita. Exacto. Ella se puede infiltrar a cualquier colonia, puede aparecer de repente y él no lo va a notar, además de que tienen ahí al hermano de Mei Mei, Uy Uy, el cual puede utilizar una técnica de teletransportación, con la cual podría aparecer a Maki enfrente de él, y él ni siquiera lo notaría, por lo que también dice que ese grupo de hechiceros no son tan fáciles de controlar, a pesar de que él puede tener visión en todo el campo, Maki es un recurso bastante interesante para ellos, y la verdad es que me gusta que Kenyaku, a pesar de que no la tomaba mucho en cuenta, ya dijo, a ver. Sí puede ser problemática. Que ya me enteré que se acabó con una maldición de grado especial, que ya iba a ser mi amigo, ¿no? Y mira, me lo arrebataron. Me maldita sea. Era mi amigo fiel y se acabó, entonces yo creo que Kenyaku no es tonto, obviamente sabe del incremento de poder de Maki, y la tiene muy en cuenta, eso me agrada. Supongo que también va a ser de sus rivales, o, por otro lado, Kenyaku tiene un plan para ella, que también podría ser bastante viable. Pero bueno, después de toda esta plática, ahora sí, finalmente la batalla comienza. Hasenoki contra Kenyaku, observando como Kenyaku lanza sus maldiciones en contra de Hasenoki, a lo que éste intenta lanzar sus dientes, ya que, como recordaremos, pues su técnica maldita es como que su cuerpo sea explosivo, entonces avienta sus dientes y estos explotan. Pero bueno, estos intentos de combate de Hasenoki son completamente inútiles, por lo que las maldiciones de Kenyaku lo acorralan. A lo que éste le pregunta a Kenyaku cuál es su objetivo, y bueno, Kenyaku nos repite una vez más su objetivo que ya conocemos, que es básicamente acabar con todos los jugadores de los juegos de la muerte, para de esta manera cumplir el voto vinculante, y lograr que Tenjen se asimile con todo Japón. Obviamente una completa bestialidad, pero bueno, este es el objetivo de Kenyaku. De esta manera, obviamente Hasenoki no entiende por qué Kenyaku quiere esto, pero Kenyaku sigue diciendo que si no le gustaría asegurarse de que algo que le parece interesante sea real o no, como el hecho de crear una maldición suprema y ver qué pasa, ¿no? Claro. Ya que como recordaremos a final de cuentas, el objetivo de Kenyaku es pura curiosidad. ¿Sabes? Me recuerdo mucho a Luffy, de One Piece. O sea, básicamente se divierte con la expectativa de lograr su sueño, ni siquiera quiere que le digan qué es el One Piece, sino que él quiere descubrir la pura curiosidad. Exacto. La pura curiosidad de lograr este objetivo es lo que mueve a Kenyaku. Que si ves el prota de Jujutsu Kaisen, pues podría llegar a hacerlo. Imagínate a Kenyaku cumpliendo su sueño. Igual nuestro prota apenas lo vemos después de como 10 caps, así que. Sí. Kenyaku es más prota, creo. Vamos a ver si a Kenyaku le dan power-up pronto. Bueno, es que Kenyaku ya mostró power-ups, ¿no? Sí. Con las más técnicas malditas y eso. Entonces, bueno, no lo sé. De esta manera, Hasenoki dice sus últimas palabras, ya que dice que si tiene curiosidad, que vea su mierda todos los días. Y bueno, a ver, ve estas últimas palabras. Y así se despide Hasenoki, ya que después de esto, pues, F por él. Y Kenyaku, pues, continúa con la cacería. Pero bueno, Hasenoki también, no sé, es un personaje como que, pues, como. Medio random. Sí. O sea, era el tipo que huyó. O sea, me lo hubieras pasado ahí, me lo hubieras pasado ahí en un monte de cuerpos, que Kenyaku ya lo hubiera acabado, y tampoco es que lo hubiera extrañado. Tampoco me hubiera dolido tanto. Pero igual nos ayudó a que Kenyaku platicara más sobre él. O sea, tanto él como la otra chica simplemente fueron parte del contexto. Es que creo que Jeje quería meter mucho texto sobre Kenyaku para explicarnos sus motivaciones. Exacto. Y dijo, pero no va a estar ahí platicando solo, ¿no? Ya, este, ponle dos rivales que a ellos les platique. Si lo puso a platicar un rato solo con un cadáver, pero. Bueno, pero había un cadáver enfrente. O sea, tenía alguien a quien decirlo. Pero bueno, si más que nada, creo que es el recurso de Jeje. Quiero explicarle muchas cosas a estos chicos, pero no quiero que estén ahí parados leyendo, entonces, les pongo unos tipos muriendo. Exacto. Básicamente. Pero bueno, después de todo esto, y ya que tenemos las cosas claras acerca de Kenyaku, ahora sí llega el God. Así es, Takaba aparece para retar a Kenyaku, maldito loco. Pero bueno, Kenyaku está muy sorprendido de por qué vino un compañero de los hechiceros completamente solo, y de hecho dice que ni siquiera está siendo supervisado por Mei Mei para que los demás vean qué está pasando. Es decir, lo enviaron completamente solo. Lo que Kenyaku dice, qué demonios está pasando aquí. Pero bueno, a final de cuentas, dice que no le preocupa y lanza un ataque para acabar con Takaba, según él, muy fácil. Diciendo que al único de los jugadores despiertos que le interese es Higuruma, ya que recordemos que él es un genio, pero realmente el resto de jugadores que no tienen experiencia con la energía maldita, pues realmente no le interesan a Kenyaku, entonces simplemente quiere retirarse. Pero en ese momento, observamos que sorprendentemente, Takaba ha sobrevivido al ataque de Kenyaku. Hijo de perra, ¿cómo sigues con vida? Dejándolo completamente sorprendido, Kenyaku no tiene idea de lo que ha pasado, ya que obviamente lanzó un ataque mortal, a lo que Takaba le dice, maldito monje, querías matarme, te voy a meter a la cárcel. La verdad es que eso me encanta. ¿Sabes que después de que dice, te voy a meter a la cárcel, me imaginé a Kenyaku sellado o algo así? Exacto, era posible. Ahorita lo sella. Lo va a meter a la cárcel, de verdad. Pero bueno, no pasó, pero puede pasar, no hay que subestimar. Estamos tan lejos. Pero bueno, ante esta situación, Kenyaku queda muy sorprendido diciendo, a ver, yo sentí que le di. De hecho, creo que mi técnica impactó, pero básicamente este tipo hizo algo para que el daño no se viera reflejado en él, y pues evadió todo el ataque que yo lancé. Me tientas, me tientas, hagámoslo. Entonces, pues Kenyaku empieza a interesarse, a lo que Takaba le responde, que hay muchas cosas por las que puedes emocionarte en este mundo, pero una de las cosas más emocionantes, es cuando un artista que llega ahí de repente, se lleva todo el show, y básicamente eso es lo que quiere Takaba a final de cuentas, robarse el show de Jujutsu Kaisen. Y bueno, después de que Kenyaku acepta las palabras de Takaba, obviamente aceptándolo como rival para esta batalla, terminamos el capítulo, con las expectativas de lo que será el encuentro de Takaba contra Kenyaku. ¿En serio alguien se imaginó esto? ¿Un duelo individual de Takaba contra Kenyaku? Voy a comerlo, pero me ofende muchísimo. Además de que el propio Kenyaku dice que Mei Mei no lo está vigilando, es decir, nadie está viendo. O sea, eso no lo van a pasar en la TV, dice. ¿Sabes? Se me hace, se me hace que Takaba se fue solo, no le avisó a nadie, no podría ser. Como que nada más se fue a lo loco de que yo quiero. O tal vez Goyo le dijo, lo lanzó y lo envió a él completamente, solo dependiendo cómo funciona. Pero se no le dijo a Mei Mei y eso. O tal vez directamente para mantenerlo más encubierto o algo así, simplemente dijeron. Pero no sé, yo creo que a un comediante le gustaría tener público, ¿no? Claro. Por eso todavía se me hace más raro lo de Mei Mei principalmente, ¿no? O sea, porque probablemente Takaba le gustaría que lo graben. Sí, bueno, como mencionamos, lo que me preocupa a mí es, número uno, que lo envíes solo, número dos, que hay altas probabilidades, noventa por ciento de que Takaba va a morir. Exacto. Entonces ahí descuadra más otra vez el plan. Obviamente yo creo que Takaba va a ser algo importante, al menos eso pienso. Sí, pero no sé si va a sobrevivir, porque como digo, a final de cuentas todo el mundo sabe que el verdadero rival de Kenyaku es Yuta. Entonces Takaba solo es un personaje de apoyo a final de cuentas. Claro. O sea, él es nuestro Satoru y Kashimo de Kenyaku. Exacto. Él es el Kashimo. Sí. Pues Satoru también. Bueno, Satoru, bueno, puede ser, puede ser. Y a final de cuentas, pues Yuta es el verdadero rival. Y vamos a ver qué es lo que hace Takaba. Yo creo que en esta pelea se va a resolver cómo funciona su técnica maldita. Lo que me preocupa es que con la inteligencia de Kenyaku, él va a descifrar la técnica maldita y va a encontrar su debilidad. Entonces Takaba no sé si le vaya a ir muy bien en esta pelea. No tengo tanta fe, la verdad, debo decirlo. Si hace algo Takaba me va a sorprender bastante. Yo lo habría enviado como refuerzo. Ya decían por ahí que estaba Mac. Aunque también eso puede ser. Imagínate que Mac está ahí. Y no nos hemos dado cuenta. Y que Yaku no se da cuenta y nadie se puede dar cuenta. Entonces, también estaría muy chido que Mac llegara de repente. Y al final de cuentas, ¿qué tal si llega Yuta? Entre los tres se lo he hecho. Ajá. Puede ser. Así para que no muera Takaba, ¿no? Hay que tener un poco de fe. Sí, porque, o sea, es que Takaba en ese momento yo lo vería como en la posición de Itadori. Porque digamos que, por lo que se nota en aquella pelea, Higuruma es el principal e Itadori es el refuerzo. Y en este caso, Takaba tendría que ser el refuerzo. O eso es lo que yo vería en una batalla contra Kenyaku, más que nada. Porque Takaba tiene mucho potencial, pero es eso, tiene potencial. Todavía no está al 100%. Así que sí, una batalla a él solito contra Kenyaku, yo no lo veo. Sí, yo también veo que es un suicidio ahí en diablo. Sí. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que decide Jeje. Te digo que me gusta que se toma las cosas con calma. Vamos a ver si esta fue la mejor manera de utilizar al comediante. Esperemos que nerfea a Kenyaku de alguna forma. O que le dé un mega power off al comediante. Bueno, ya sabemos que Lish es Team Kenyaku, ¿no? Se nota. Claro que no, yo soy bien imparcial. Pero no es cierto, se me emocionó mucho lo de, lo de, lo de, lo del comediante. Y yo ni siquiera podía decir su nombre. Pero bueno, ahora sí, de esta manera terminamos los spoilers. Déjenos sus opiniones en los comentarios y vamos a ver cómo continúa esta pelea. Y cuando regresamos a Yuji, nos va a pasar como la otra vez un año sin ver a Yuji y sin ver la continuación. Exactamente, otra vez. Es que a Kegel le cae tan mal y a Dori que dijo, no, entre más pueda retrasar eso, mejor. No, a ver, es que es entendible, porque justo cuando llega la mayoría de personas, no lo van a negar, estaba preguntando, oye, ¿y Yuta? Oye, ¿y qué está pasando? ¿Qué hace Kenyaku? Soy. Y bueno, Jeke ya dijo, a ver, si no me van a afunar, vamos a pasar a ver qué está haciendo Kenyaku, establecemos su pelea, y ya después pasamos con su cuna. Porque yo también pregunté, oye, ¿y cuál va a ser la batalla final? Porque si seguimos con su cuna sin parar y lo matamos, obviamente va a ser Kenyaku, pero no creo que vaya a ser así, yo sabía que en algún momento tenía que haber cambio de escenario, aunque, bueno, creo que sí fue buen momento, porque justo a las puertas de una buena batalla cambia, pero bueno, a ver cuánto esperamos para el regreso de Yuji y Dori con su power up, maldita sea, mientras que sigan las teorías, ¿no? Exactamente. Y ahora sí terminamos el video, chicos, cuídense mucho, nos vemos a la próxima. Así que espero que les haya gustado mucho, no olviden darle like y suscribirse si no lo están, además de dejarnos en los comentarios qué les pareció este episodio, qué teorías tienen al respecto, y ahora sí, nada más por añadir, bye bye. Adiós.